Fuera Bueno, pues nada, vamos pa' allá ¡Marcus! Te curo Vale, pues nada, vamos pa' allá Vamos a hablar con el señor A ver qué coño quiere No sé, ¿eh? No parece, no está tan tocho Oye, le acabo de dar a hablar, ¿eh? No sé Si no, ¿y este quién es? Hombre, ¿el fuego? Que te estabas quemando Oye Joder, sí, dale Porque se había bugueado Pantalla negra Ay, mi madre, el bicho Ya, ya me he quedado en negro, ¿eh? De que puedo unirme, dice ¿Qué me parece la misión? Sí, ahora me pone a mí esperando a otros jugadores Para continuar ¿Qué pasa? ¿Sigue en negro? ¿Sigue en negro? A mí también Oye, vaya puta broma de juego, ¿no? Ahora Podemos hacerlo Es que ahora me vuelvo a poner Esperando a otros jugadores para continuar No, no Y a mí igual, ¿eh? Aunque la última vez nos pasó algo que No sé por qué iba mal Igual era de eso ¿Qué queremos decir? No Row es duro de pelar Vale Otra vez a esperar Madre mía ¿Me voy a dormir? No, queremos saber más sobre Row A ver qué dicen Sí Digo, queremos saber más sobre Row Y lo quito a toda hostia Pues nada No, pero va lento, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Estos de Techland son bobos, joder Madre mía, tío Vaya chapa, venga O que queremos cortar cabezas O que queremos cortar cabezas, joder Increíble, me voy a dormir Venga, que os den ¿Qué quiere que bebamos el tonto este? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué? Callao, que vamos a ayudarle Yo me ocupo, venga ¿Bebemos o no? Venga, que podría salir mal Ahora te viola Que sí, hombre, que no os dejéis Joder, qué pesado, tío Venga, hombre Es que en el otro no hablaban ni la mitad Y al menos te enterabas Pero con tanta paja que meten Pantalla en negro Pues se me ha quedado pantalla en negro Bueno, oye Cuando le apetezca Nada, te ha visto que cuando un juego No sé Como que le faltan cosas por pulir Se le nota Pero exagerado Sigue la pantalla en negro Por cierto Vale, a ver ¿Podemos jugar? Por favor Ahora Marcos, ¿dónde estás? Hola No me deja poner la luz, tío No jodas Madre mía Puto juego Ahora, tío Vamos a coger un poco de oro A ver, ¿qué hay que hacer? Hablar con ese señor Me cago en día que me choco, tú El negro Ya, tío Vaya coñazo, tío Nada, no están diciendo nada Que va a venir Rowe Que le jodan al plan Dice Rowe Y el Jack Matt Dice que le jodan al plan Y dice No pienso perder a mi escuadrón El Rowe este Y no sé qué mierdas dicen Y me da igual Venga, vale Ay, madre Le metió un Le metió un guantazo al negro Creo el otro Pero bueno Como le di para quitarlo No lo vi Se acaban de apagar Las luces del ascensor Y han vuelto Eh, se acaban de poner en rojo Las luces del ascensor, tú Uf, qué mal rollo Verás Verás, Marcos Mejor Porque tiene una mala pinta Esto que flipas Venga, vaya mal rollo, tú Va, a este se lo cargan Al viekowski O como se llame Ay, madre Uf Qué mala pinta, Marcos Va a salir un zombi De esos gordos Y nos va a reventar A este tío lo matan, tío Me cago en diez Pero ¿por qué le hacen ir solo? Joder 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 No me gusta nada Y tú Y tú no lo estás viendo Juegazo A este A este wikowski lo matan Despejado, sí, seguro Me cago en diez ¿Qué es eso? Me cago en diez Estoy flipando Me cago en diez Bueno, 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 bueno Sí, la verdad que sí No ves nada Me pone ahora Esperando a otros jugadores Para continuar ¿Y estás viendo las imágenes o qué? No, no jodas Y no viste el vídeo Pues nada Que salimos por aquí Y apareció un bicho Y explotó Y reventó a uno Y cuando parecía que nos iba a matar el otro bicho El Rowe se nos empujó Joder, macho Sí, juegazo La verdad Menuda mierda La actualización Se cargó el juego Es acojonante En vez de arreglarlo Se la Cago en mi puta raza Venga, venga Fuera Un poco Saltando ¿Y qué hacemos? Esperará que exploten Me cago en diez Hola Me cago en diez Me cago en diez Vaya bombazo Me acabo de meter Sí, tú ¿Estás bien, Marcos? Marcos, ten cuidado ¿Por qué no? Ah, me han dado Detrás de ti, imbécil Esto va por el gordo del FIFA Se van a cagar Coño, cabrón Hackeame esta, payaso Joder Joder Pues tenías que haber visto el vídeo Vaya mierda de juego Tío Hay que registrarlos ¿Tienes aquí cosas, Marcos? Está un poco... Sí No le puedo dar Vaya por Dios No me digas ¿Tú crees que no hay? A ver, que igual hay alguno por ahí, eh ¿Qué acaba de sonar? Algo sonó, eh ¿Qué es esto de aquí, tío? Aquí hay un arma que no se puede coger ¿Te sale a ti para cogerla? Joder, vaya juego, tío A ver, a este le falta una pierna, Marcos Igual se levanta ahora Ah, pues sí Le falta la manina Vaya reventada, chaval Pero flipas Vaya reventada ¿Y ahora para dónde vamos? Eh, por ahí hay cosas naranjas No, moradas Que digan naranjas Estoy guapo ¿Y cómo las cogemos? Sí Así es Pero ¿por qué hay tantas botellas? Joder, macho Nos vamos a encontrar a esos bichos Y verás Oye, ¿tienes idea cómo se abre esto, Marcos? Eh, está aquí, tío Marcos, está aquí ¿No? ¿No ves que se acaba de iluminar esto? Mira, se puede mover ahora Joder Me parto ¿Y que yo todo esto? Eh, señor ¿Se encuentra bien? Ah, echamos ahora una carrerina Hasta el ascensor Que te levantes Muy grosso Este es el que nos ayudó Nos empujó Para que no nos diera la explosión ¿Eh? ¿Por? Flipas Estuvo guapo O sea Va, no sé Sí, anda Mira, ya la palmó Sí, no A ver Espero que acabe antes La mierda De misión esta Porque vaya basura, tío Asostamos A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Aquí no pone nada Joder, no me gusta nada esto XD Por aquí, Marcos No jodas Oh ¿Y por qué no vamos al ascensor? Aquí Pone sobrevive hasta que Me cago en 10 Métete aquí, Marcos Que no nos vean Corre Marcos, hay que abrir esto, tío Me cago en la puta Vale, si nos quedamos aquí Igual no nos ven Igual no es buena idea Quedarse aquí, ¿eh? ¡Eh! Me cago en 10 ¿Por qué le ibas a meter una patada, tío? Me cago en la leche Me cago en la leche que me mamó Joder Que no, dice Me explotó a mí Que yo he distinto ¡Marcos, salo! ¡Oh, tío! A mí también, tú Mira, mira, mira Ahora sí Para vuestra caza, pringados Me cago en 10 Hostia, tú Mira qué bicho eres Hostia El Doom Esto por perder el partido de antes Cabrones Justicia O era venganza Ya no me acuerdo Ah, bueno Ay, Dios Eh, vale Pantalla en negro Ay, qué asco de actualización Y qué asco de juego Sin terminar Joder Mira que estaba guay El primero Vale, ahora se levanta Mira a su alrededor Y no hay nadie Esperando a otros jugadores Para continuar Madre mía Mira, estás aquí, Marcos No Eh, hay que recoger Todo esto, eh Mira todo lo que hay aquí Para robar Joder Eso sí Tampoco te creas Que estoy sacando Cosas muy guays O sea, bueno Sí, eso es lo interesante Para crear cosas O modificar Yo si lo cojo No te desaparece, ¿no? Ah, guay, guay Pues espérate Que a mí me quedan cosas No estoy leyendo nada De lo que están diciendo Bueno, ni leyendo Ni escuchando Sinceramente Sí, algo así Dijo Di que estás lleno Ey, por aquí ¿Se puede pasar? Ah, no No hay nada Hostia, espera Sí, sí, sí Se puede Mira Salté No, antes no me di cuenta Que se podía hacer esto Es que soy bobo Sí, tío No nos hubieran pillado Joder Ah, pero espera Que hay que ir En el ascensor ¿O qué? ¿O no? No, no funciona El ascensor Espérate, voy Pero ya subí Me cago en 10 Hostia, ¿cómo ¿Cómo subimos arriba? Ah, espera Por aquí Esto se puede abrir Ah, no Pero esto es lo de abajo Vale, nada Esto no vale para nada Sí, sí, sí Sí, sí ¿Y cómo subimos ahí? Ah, mira Aquí hay algo Es verdad Será el gancho ese Recoger Puede ser por fin Puede ser por fin Hostia, está guapo Con eso puedes matar a alguien Sí Dice nada Que te ayudará a escalar Nada Esto va a ser un tutorial Marcos Para saber cómo se usa A ver Gancho L2 No pienso leerlo Me da igual Pulsa Option O sea El táctil Para ponértelo Ah, pues mira Me voy a quitar esto Y meto esto Así es Y a dónde ¡Ojo! Me cago en 10 Con el L2 Pero es chungo esto No era mucho más fácil Del 1 Oye, Cosami Hostia, pero No sé cómo hacerlo Subiendo, ¿no? ¿Pero cómo subes? Madre, esto es chungo, tú Joder Bueno, a ver Que si es la primera vez Que lo usamos Pero Ah, es complicado esto No me mola nada, tío ¿Será ir lanzándolo Uno tras otro? Puede ser ¿Cómo que no? Mira, yo voy escalando así Parezco Spiderman ¿No? Ah, espera Marcos Lo lanzas Y te mueves De un lado para otro Te balanceas Claro, joder Que somos idiotas Sí, no Como el de Batman ¿No? El Batgancho Sí, pero el del 1 Yo creo que era mejor Batgancho Ahora lo wey A ver qué hay Potenciador Y unas Unas No sé Pues lo mismo Skills Bueno A ver Sí Sí, yo la verdad Que Pero igual Yo puedo moverme Y que te teletransporte No, yo ya Yo pensaba Que era como En el 1 Tío A mí No me dice nada Esto Claro, joder Pero es un juego Que más Que sea falso No me dice gran cosa Este gancho Cago en 10 Tantas ganas Que tenía De conseguirlo Tío No Para nada Mientras te balanceas Con el gancho Salta Vale Y me lo quita Joder Lo estaba leyendo Me cago en 10 Ah, para lanzarte A otro Puede ser ¿O cómo? Ah, si le das A saltar Puedes lanzar Otro gancho En el aire Marcos O sea Que no es Tan complicado Ah, bueno No sabía Oh Oh Ah, sí Pero un poco Mira, más oro Con esto Podremos pagar Nuestras deudas ¿Por qué no hay Zombies, tío? O sea Quiero decir Me alegro, eh ¡Me cago en la leche! ¿Para qué digo nada? ¡Tú! ¡Me cago en 10! Dios, qué susto Buena puta Quita Joder, machi Me explota, tío Au Joder, me cago en 10 Que No es buena idea Darles, creo, eh ¿Cómo que sí? Ah, bueno, claro Yo es que le di Me acerqué ¿Dónde? A ver, a ver, a ver Joder Vaya mal rollo Sí, ¿no? Relax, bro It's only a game Oye, ok Me tumban el canal Luego Vaya mal rollo Cuida Venga, vale Ya Susto en Minecraft Me cago en 10 Me cago en 10 La hora es tan duro, eh Oye, tengo una idea Y si les damos con el gancho, tío Caro, mierda No se me había ocurrido Espérate, vamos a registrarlo todo Que igual hay colección Uf, na Estos sitios dan mal rollo Que le den Aparece ese Spiderman, chaval Vaya top Ah, pero que es de día Pensaba que era de noche Tiene pinta Bueno A 40 metros Ah, pero vaya mierda Es de día, tío Pero que pijadas es esta Con el poder de la amistad Ah, con el gancho O sea, me agarré cuando me iba a caer Y subió Pero estoy un poco perdido, la verdad Ah Mira, aquí si pegas un salto te deja, pero ¿Cómo se subirá? Mira, ya hay Ah, vale, por aquí A ver, está más chetado este muñeco Que el del Dying Light 1 Pero, bueno No sé La verdad que el del 1 era más No era tan gilipollas Mira, está arriba el El cocho Este Por aquí, ¿sabes? Buah, no se puede No jodas No, no, no No ves que está arriba No, es eso de ahí Pero hay que ver cómo subimos Espérate, por aquí Sí, sí, sí Fácil Tía, qué mal rollo Puta madre Hostia, esto es militar, eh Ah, pero esto no es Hay partículas en el aire ¿Por qué está tan oscuro, joder? No se ve una mierda, tío Eso espero Ah, pues habrá que dejarse puesto el gancho Hostia, un inhibidor Sí Ah, no, tres Mira, mejor aún ¿Qué le vas a subir? A mí me toca salud A la chapa Qué injusticia Pues nada A ver, que se transforma mi muñeco Que se relaje, joder Cúrate, hombre, coño Pues nada, estamos Espera, que aquí hay algo para recoger Suministros curativos Miel y manzanilla A ver, otro vídeo de mierda, joder No, la verdad que esperaba mucho más del gancho Vale, acaba de atravesar la Acaba de atravesar la puerta Sí, nada, no sé qué No sé qué le estaba diciendo Le estaba diciendo el Frank que fuera a la taberna Y este se niega Que quiere, bueno No sé qué quiere hacer Ya, me esperaba bastante más acción y cosas ¿Qué habrá que ir por aquí? Sí Yo estoy cogiendo cosas aquí Mira, aquí pone activar Así que habrá que usarlo, supongo ¿O qué? Ups ¿Había que hacerlo o no? Supongo Pero es que no sé qué No sé qué es lo que pasa aquí, tío Sinceramente ¿Qué? ¿Por qué estamos subiendo a la torre esta? A ver ¿Qué había que hacer? Pero ¿qué había que poner? La electricidad creo que era En la ciudad o algo, ¿no? Me suena Me da que sí No pienso meterme en ese agua Sí, sí A ti toda Uf Mira, por aquí se puede ir Con lo del gancho Ah, no Yo no Es guapo Yo si hago eso me mato Joder ¿Y a dónde hay que ir? Ah, no Espera, Marcos Mira, por aquí Y ahora saltas Y ahora sí que hay que usar el gancho otra vez Hostia Joder, macho Puto parkour Otra vez por aquí Hostia, casi me caigo, chaval No jodas Descanse en paz ¿Pero qué coño? ¿73 metros? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero que no te veo Este tío es bobo ¿Qué dice? ¿Cómo que me...? ¿Pero dónde estás? Este tío es bobo Hostia Me cae al agua Me cago en 10 Pero si estás Si estás debajo del mapa ¿O qué? ¿What? Ahora me pone que estás a 19 metros ¿Qué cojones? ¿Pero qué hace? Otra vez a subir Vaya chapa, tío Vaya chapísima ¿Pero por qué caíste, oh? Ah, bueno No sabía Ya, eh Sí, bueno Que a ver Música épica Bueno, sí Se podría decir Joder, a ver si nos lo quitamos de una vez Sí, porque no creo que vuelva a hacer un directo de este juego Con lo bugueado Con lo bugueado que está Y encima con la última actualización de la play Que no sé qué coño tocaron No me lo creo Me caigo Sin pulir Joder Tío, que más da que haya que esperar Dos o tres meses más Coño, sacarlo bien No así, joder Pesaos Bueno, subimos por fin ¿O qué? No, todavía no ¿Será por aquí? ¿O hay que subir más? Hostia, espérate Aquí hay algo amarillo Igual hay que subir más, Marcos ¿Ves allí? Eso amarillo O vamos por aquí A ver qué hay ¿No? Yo voy a coger esto A ver qué pasa No hay nada Una papelera Vacía Ah, mira Es que puedes llegar por aquí, Marcos Sin falta de saltar Metiéndote por la habitación esa Ya, bueno Tú eres el pro Buah, esto va a ser un coñazo Verás Buah, no me mola nada esto El gancho Vaya mal rollo da, tío Parece que te vas a quedar ahí Hostia, está petado de zombies, eh ¿Y ahora para subir? Ah Sí Buah Espera Prueba a ver qué pasa Mejor ¿Qué hacemos? Lanzo, espera Lanzo Les lanzo una distracción Y luego un cóctel Eh Vamos Me cae, está petado Ya sé lo que voy a hacer Tranquilo, Marcos Ya verás lo que va a pasar ahora Espérate No tengo cócteles aquí ¿Dónde están, tío? Venga Moveos Pero hay muchos más ¿Por qué no se mueven? Ahí, ahí, ahí Bien Vamos Acercaos Hay uno grande Que no nos vean Me cago en 10 ¿Dónde vas, Spiderman? Uff Va a pecheada histórica Espera, si tenemos granadas, tío Me cago en 10 Que acaba de pasar Que me han tirado para atrás No sé por qué Pues toma Pestoso ahora Capullo Creo que sí Creo que me lo cargué No le veo Toma, joder ¡Hostia! Sí Me cago en... Quita, joder, gilipollas Joder, macho Madre mía Me acabo de pinchar Arreglado Ya no quedan, Marcos Bueno, hay uno ahí, pero... Hay uno vivo todavía Espérate Toma, gilipollas Pues nada Registrarles Ay, mi madre Pero alumbra un poquísimo, tío Las... Las linternas Es que no se ve Ya Prefería que se gastara También te digo, eh Sí Nada, que le den ¿Dónde? 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 Está todo vacío, tío ¿Dónde? Ah, vale, que estás allí, joder ¿Qué hay otro? Ah, es verdad Hay uno ahí Ah, no se le puede dar Me lanzó una granato Granato Marcos, cuidado Que va a explotar ¿Qué coño? Me acaba de explotar, tío Pues está muerto Se ha suicidado Me da que no, eh Mira, Marcos, una nota Periódico Lo que hace este hombre Tiene que haber un trofeo De curar a compañeros No jodas Pues... ¿A dónde manda? Pero como manda ir para abajo Habrá que ir para arriba, ¿no? ¿O qué? Ya están motivadísimos Justicia Justicia y venganza Con el gancho Ay, no Igual no había que hacerlo así, ¿o qué? Sí Espera, que te lanzo las escaleras, Marco Bueno, anda Pues nada ¿Y ahora qué? Vale, se me está haciendo larguísimo esto No jodas Ah, por aquí Pero no No, hay que subir aquí Espero que no haya que volver a hacer todo esto Para volver a subir También te digo Porque vaya peñazo, chaval El Frank este Dice que somos un capullo No sé Es todo culpa tuya Siga adelante con tu misión Suicida Suicida si quieres Pero a ella déjala Bueno, mejor Total Total ¿Ves? Ahora habla contigo Este yo creo que nos está ocultando algo, ¿eh? Este tío nos la va a liar Sí, como una metraladora rotatoria No te jodes Nada Tiene mala pinta, ¿eh? Yo tampoco ¿Por qué ponen música súper épica? Es verdad, tío Hostia, no jodas Cómo va a ser un final así de triste O sea, súper cutre Me voy a quedar sin resistencia, ¿eh? No es por nada Ah, vale Tía, vaya altura, chaval Menos mal que no llegue la vida real Si no, ya estaría cagado Habría que caer en pants Ojo Oja sucia Guau ¿Te imaginas que te caes ahora, Marcos? La verdad que no Eh, vale Uf, qué mal rollo Oye, pero el mapa es grande, ¿eh? No parecía tan grande el juego Hostia Uf Uf Yo te voy, eh No llego Ah, vale, sí Menos mal Buah, no me gusta esto, tío Yo paso el juego al Marvel's Spider-Man No me jodas Buah, skills Pero, ¿dónde va el puto Iron Man este? Uy, mi madre, bicho Tío Alguno de los dos va a caer Está más claro que el agua Buah, mira, vaya pro Soy un puto pro-gamer No Me cago en la puta No Hola, ¿me curas? No Me dejé matar ¿Qué hacéis en ese parato? Ay, madre Y te curo Me cago en la puta Ya está Pues nada Te dejas morir Pues Pues yo voy por aquí, ¿eh? Ah, no No se puede, joder ¿Por aquí? ¿Por aquí, Marcos? ¿Por qué? Me cago en 10 ¿Y ahora qué? Hostia, vaya puto coñazo Yo estoy usando el gancho ¿Qué pasa? Mala suerte Adiós, pringao Eh, Marcos Creo que Creo que hay que usar No Usa el gancho Sí, que ya es lo que hice Buah, este arma está a punto de romperse, tío ¿A dónde va el flipa? ¿Pero qué coño? Te estoy viendo Yo Tú me ves dentro de edificios Yo te veo teletransportarte, tío No tiene sentido este juego A ver ¿Cómo lo hacemos ahora? A ver Pues nada Con el gancho Seguro que no había que hacerlo así Pero bueno Que les den Sí ¿Qué mierda haces el Frank? Joder Cago en todo ¿Franco esta? Sí, tú tira todo eso La estoy subiendo al revés Lo del transmisor ¿Cómo es? Ah, va Hay que subir Vale Oh, look at that ass Ajá ¿Otra vez a subir? Joder, coñazo Hostia, vaya chapa Hay que probar a tirarse Desde aquí con el parapente, tío Ya, es lo malo Uf, vaya mareo Sube, maricona Ahí está Requiere todos los jugadores Pues ahora te teletransportas Claro Pues lo iba a dar, eh Pues nada Me da que se acaba el juego Espero que no Pero vaya puta mierda Final Si es así Vox Uy, dale al interruptor Dice Y a que se transforma A ver Dice este Que Radio Nueva Esperanza Es una nueva opción Pero es tu O sea, tu opción Ah, claro no Que hay que ir a por la hermana Y saber que hizo Walt No, se va a acabar aquí Hay que cargar el walkie tal Que va a quedar sin batería Hay madre No me dirás que hay que elegir una O u otra ¿Qué hacemos, tío? ¿Dejar el control del transmisor En manos de Jack Matt O dejar el control del transmisor En manos de Frank El negro Frank el que quiere hacerlo De la radio Nueva Esperanza Voy a pausarlo Y lo miro por internet Espera ahí Si no elijo nada ¿Qué pasa? A ver qué pasa No elegí nada Ahí se pone a hablar solo Ah, se lo dio a Frank Uy, uy, uy Se pone de mal Hacer Jack Matt O sea que le hemos dado esto No entiendo nada Dice el tío este Lo siento He tomado mi decisión Pero si yo no elegí nada Estoy flipando Bueno Sí, a ver Yo es lo que hubiera hecho Dárselo al Frank ese Pero verás ahora Como no elegía ninguno De los dos No me saltará el trofeo Para tocar los huevos Estaría gracioso Vale, Pantheon negro Joder, vaya chapa, tío Ah, no, mira Pues me acaban de dar un trofeo Tío, vaya chapa, tío Tío, vaya chapa, tío ¿Qué ha hecho ese piró? ¿Qué hace este imbécil? Que va por zapatos nuevos No, no, sí Porque Ya está Y aparece de repente Pues na, XD Bastante, además Ah, vaya plof La verdad Vaya plof Pintaba muy bien El... Madre mía Sí, tío Ni los vídeos La próxima... Bueno, no sé Es que es muy raro Muy extraño ¿Qué? ¿Tacaste me? Ah, mierda Hago yo en tu La próxima... No sé No sé